Tarde de sábado, Estadio Regional de los Andes, el cuadro de Deportes Santa Cruz y el elenco de Trasandino a jugarse la vida, uno por permanecer en esta edición y el otro por alcanzar los puestos de avanzada ahí está la barra Deportes Santa Cruz que llegó en gran cantidad hasta los Andes para apoyar al equipo que dirige Gustavo Huerta, alineación titular para el equipo de Deportes Santa Cruz alineación titular también para el equipo que dirige Omar Arcos en el cuadro de Trasandino equipo que viste de verde ahí en el regional de los Andes, fría tarde allá en la quinta región comienza el partido, el cuadro de Trasandino se llevó por delante en el primer tiempo las acciones de riesgo para el conjunto de Deportes Santa Cruz, la llegada precisa ya de Marcelo Cortés el centro, el rechazo a media de Córdoba, la pelota sigue su curso, ahí está Larcón, pelota al medio los hombres del cuadro de Santa Cruz ya comenzaban a hacer sentir aquella presión del cuadro de Trasandino en este primer tiempo el Sol también sale a ver este compromiso, centro al área aparece Cortés, el centro al medio, rechazo nuevamente de Fidel Córdoba la pelota es para Nicolás Suárez, el tiro al arco Miguel Vargas que contiene aquella jugada de riesgo comienza el cuadro de Santa Cruz a acercarse, Lara al coste de izquierdo también está Rivero que engancha hacia adentro, Rivero que dispara abajo la pelota se pierde por la raya de fondo, es el cuadro de Trasandino ahora en busca de la apertura de la cuenta, Flores por el sector izquierdo para Zamorano ahí está Zamorano, la marca de Grimbal, saca el centro, aparece Córdoba casi secuela aquella pelota en la valla de Vargas, insiste el conjunto de Santa Cruz ahora buscando, Gaete abre por el sector derecho, se descuelga Grimbal, viene el tiro y estaba el portero Carlos González para quedarse con la pelotita ahí está el tiro de esquina para el cuadro de deportes Trasandino y insistía un hombre, alegaba los hombres del cuadro de Santa Cruz, pedían una falta nuevamente, tiro de esquina, aparece López, la pelota al área y solo, cabezazo la defensa se queda atornillada en el piso y Héctor Vega, minuto 37 coloca la apertura de la cuenta, ahí está, arriba la pelota, segundo palo y Vega solitariamente, nada que hacer el portero del cuadro de Santa Cruz Vargas y se abre la cuenta entonces para el cuadro de Trasandino insiste el conjunto verde, ahí estaba Vargas, que era sometido a un intenso trajín este primer tiempo que termina, ganando el conjunto de Trasandino merecidamente por un gol a cero segundo tiempo, ya con las luces encendidas el cuadro de Santa Cruz que sale y en busca de conseguir el empate insiste en el medio campo, refriega en el cuadro de Trasandino insiste Segovia, se viene a la carga, pelota al medio ahí estaba nuevamente el cuadro de Santa Cruz y el golazo de Francisco Lara puntazo tremendo para la, ante la salida del portero del conjunto de Trasandino preciso y a celebrar con la barra, gran jugada del cuadro de Santa Cruz ahí estaba el pase entre líneas para que Lara, ya llegando casi al cruce un hombre de Trasandino, sea con puntazo tremendo al sector izquierdo abajo del portero de Trasandino y a cobrar nomás uno a uno para este encuentro, insiste el conjunto de Santa Cruz se hace dueño del balón, Segovia ya que lucha la pelotita insiste el cuadro de Santa Cruz, Lara que se ingresa al área ahí está Lara, el pelotazo hacia atrás, Rivero que gira y finalmente estaba Tomás John, le ponen en tremenda falta a Tomás John que el juez no advierte, finalmente a mí me pareció más penal que jugaba del cuadro de Trasandino nuevamente insiste el cuadro de Trasandino Zamorano, se viene por el medio, engancha, busca por todos los sectores se lleva la defensa rápido el jugador del cuadro de Trasandino el tiro cruzado, la pelota se pierde en el parante izquierdo del portero Vargas insiste el cuadro de Puerto de Santa Cruz ahora, es Gaete quien se viene por el medio busca centralizar, Marcelo Allende la tiene buscando nuevamente para Lara y se va sobre el travesario solitariamente lo pierde no más Lara en el conjunto de Puerto de Santa Cruz ahí está, los errores en el conjunto de Trasandino el rellazo hacia atrás nuevamente la pelota la captura Marcelo Allende y el ver el horizontal prácticamente salva al conjunto de Trasandino de caer en esta jugada Carlos González, el portero que se queda con él rechaza mal, aparece Allende una joyita Allende prácticamente a lo Alexis Sánchez Marcelo Allende minuto 80, el 2 a 1 para el conjunto de Santa Cruz golazo, la fineza de Marcelo Allende ahí estaba que ante el error grueso del portero lo aprovecha con una gran y magistral jugada la levanta la pelota sobre la salida del portero y a cobrar, a celebrar con la barra de Puerto de Santa Cruz también y con la gente de la banca finalmente es el 2 a 1 favorable al cuadro de Santa Cruz prácticamente en los últimos minutos del partido con esto el cuadro de Trasandino se va arriba buscando la paridad estaba en pérdida finalmente se jugaba el balón con intensidad se jugaba la permanencia también el cuadro de Trasandino no quería dejar escapar estos 3 puntos ahí estaba el cuadro rechazo que queda picando y aparece Esteban Alarcón minuto 90 y 2 de descuento para decretar el empate prácticamente es la jugada del partido prácticamente rechazo, nadie va a la segunda pelota Ahmed Pinto que rechaza no alcanza a llegar Herrera y prácticamente la pelota se cuela arriba creo que si podría hacerlo 10 veces no lo apunta nunca el jugador del cuadro de Trasandino insiste, ahora es Araya la pelota al área y el portero Vargas que se queda con la Férica el 2 a 2 que ya se anunciaba en el estadio de los Andes Santa Cruz que se juega las posibilidades y finalmente este partido está empatando que duele para ambos equipos cuando el resultado final dice Trasandino 2, Santa Cruz 2 con sabor a derrota para el cuadro de Santa Cruz con sabor a triunfo para el conjunto de Trasandino que rescata un punto de oro para permanecer en esta segunda división profesional caímos en el juego de Trasandino porque ellos también se están jugando la opción de no bajar y a mucha fuerza mucha pelota dividida bastante pelotazo nos incomodaron nos costó muchísimo meternos en el partido y bueno, casi ni llegamos al arco y el segundo tiempo, claro mejoramos bastante se hablaba en el entretiempo que hay que poner más no había que poner más hay que ser más inteligente para jugar llevar el juego a lo que a lo que hicieron los jugadores los que están acostumbrados llevar la pelota a ras de piso incomodar al rival desde ese punto de vista así que lamentable no nos sirvió para ganar el partido hicimos como siempre un gran esfuerzo una gran entrega pero no nos basta o sea, nadamos, nadamos y morimos ahogados en la orilla en este caso exactamente, no hay otra el próximo partido es trascendental porque se juegan muchas cosas una porque todavía tenemos opciones al menos de quedarnos con el segundo cupo en caso de que se den algunos resultados y otra porque es el clásico sí, las dos cosas son muy importantes porque todavía tenemos la posibilidad de aspirar al segundo lugar que todos saben que da una posibilidad de ascender en el transición o a fin de año y hay que luchar por eso y bueno y como dice el clásico así que hay que recuperarse para poder ganar ese partido sí, se nos escapa el partido creo que no tuvimos la jerarquía necesaria para cerrarlo se nos dio los resultados y y no lo aprovechamos literalmente es un fracaso porque queríamos el el primer lugar no sé parece que igual quedamos con opciones para el segundo pero ya está la cabeza está caliente todavía no no asimilamos bien lo que ha pasado por lo menos yo en lo personal y qué más te puedo decir no sé qué más decirte el primer tiempo de Santa Cruz fue malo el segundo tiempo fue muy bueno no sé qué tan malo creo que pesa todo ellos están jugando su opción nosotros igual tratamos de jugar por ahí y a ratos se nos dio quizás no con mucha claridad pero bueno hacen un gol de pelota parada y con amor a la camiseta porque creíamos en que en que se podía dar se podían dar los resultados teníamos la esperanza la ilusión y lo dimos vuelta nos subimos a cerrarlo y como te reitero no no logramos lo que queríamos sí claro nada duele duele triste sin palabras también obviamente teníamos los tres puntos en el bolsillo que todavía nos dejaba con con esperanza y nada nada triste por 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 haber empatado y nada a esperar lo que pasa y a enfocarnos en el próximo partido que es con Colchagua ¿por qué crees que pasó este empate? ¿por dónde pasó? porque el primer tiempo muy bajo Santa Cruz y el segundo tiempo fue una tromba encima de ellos sí, sí, obviamente que ellos también estábamos claros lo que se estaban jugando el primer tiempo creo que ellos fueron superados a nosotros en base a juegos en llegar pero después creo que despertamos en el segundo tiempo el profe nos dio unas palabras que nos que nos hicieron motivar y que nosotros podíamos y creo que lo hicimos salimos con todo pasamos por arriba tras Andino y nada después últimamente la desconcentración y nada lo que pasó que fue que fue el gol de ellos y nada triste triste por la última Marcelo un travesaño y un gol sí, sí nada en fin no vale nada no vale nada el gol todo habría sido bueno si habríamos ganado si habríamos tenido los tres puntos que creo que eso era lo importante ya que creo que Melipio empató y que aún nos da nos da vida para lograr lo que queríamos que era el ascenso pero pero nada ahora ir con Colchagua y a terminar bien el campeonato que todavía podemos pelear en el segundo lugar que es algo importante igual